¿Puede haber, ustedes ven, que haya el principio de desarrollo de una industria pujante en Argentina? Porque entiendo que el 20% de los paneles o de los artefactos que se usan se fabrican acá, pero el resto se importa. Todavía en Argentina depende mucho de la importación para desarrollar esta forma. La realidad es que, como en todas las industrias y en todo el mundo, para generar un producto a un precio muy competitivo necesitas volumen. Entonces, mientras en Argentina no tengamos un volumen elevado de consumo para que una empresa pueda producir un volumen elevado de productos, como pueden ser paneles solares e inversores, los precios no van a ser tan competitivos como los precios, digamos, de grandes fabricantes del exterior. China se lleva, y no sé si me quedo corto, el 90% de la producción de todo lo que tiene que ver con energía solar fotovoltaica. Recién hablaban de paneles solares, yo creo que más del 95% de los paneles solares están fabricados en China. ¿Y el mantenimiento cómo es? El mantenimiento depende del sistema que vos tenés. Estos sistemas que estamos hablando, que son conectados a la red, requieren prácticamente cero mantenimiento. Vos estás utilizando paneles solares, que son las placas esas que vemos ahí en televisión, que son los que están encargados de tomar la luz del sol y convertirla en energía eléctrica, la convierten a corriente continua, que no es la energía que utilizamos en nuestras casas, y para eso se agrega otro aparato, que vendría a ser también como parte del cerebro del sistema de energía solar, que es el inversor. El inversor toma la energía continua que generan los paneles y la convierte a esta corriente alterna de 220 voltios en monofásico, que era lo que estamos hablando recién, estable, controlada, para que ningún electrodoméstico tuyo tenga un problema. Igual, acota una cosita chiquita, tenés los últimos sistemas disponibles de distribuida fotovoltaica para electricidad, que tienen inversores híbridos, que son equipos inteligentes que te hacen de cerebro, de tomar la energía de paneles, de la red de baterías, incluso auto eléctrico, y dar la consumo en función de qué es lo más eficiente y económico. Eso está pasando acá también, y en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos casos de esas instalaciones. Bueno, gracias Julián y gracias Maximiliano por habernos visitado. Y fundamentalmente gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más, que arranquen con toda la semana, y estaremos de vuelta por nuestra casa mía A24 el próximo domingo. Chau.